Buenas tardes. Ya para ir dando continuidad con el programa, contamos ahora con la excelente intervención del Secretario General de Industria y de la PYME, don Raúl Blanco. Yo la verdad es que había preparado unas palabras, pero después de la mesa anterior, teniendo en cuenta que tenemos que recuperar tiempo, me voy a remitir con lo que ha acabado Javier en la mesa anterior, cuando decía que la industria quiere y la industria además la necesitamos para garantizar lo que es esa seguridad de suministro. Pero al mismo tiempo, retomando las palabras de la Secretaria de Estado esta mañana, es necesario conciliar esa política industrial y esa política energética, de manera que seamos capaces de aportar ese marco predecible, ese marco regulatorio predecible y estable que permita ofrecer las señales económicas oportunas que garanticen lo que es la inversión en el largo plazo y reduzca lo que es la volatilidad de precios, tal como muy bien apuntaba Javier Flores en su presentación anterior, con los gráficos y el coste que representaba el coste de la energía. Yo sin más, y así recuperamos un poco de tiempo, sí que quisiera agradecerte Raúl el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que es un tema candente, es un tema de actualidad y obviamente abordar lo que es la situación de esta industria electrointensiva y la necesidad de ese real decreto, de estatuto de la industria que garantice esas señales en beneficio de la competitividad del tejido productivo, pues obviamente son excelentes noticias. Sin más, te cedo la palabra y gracias de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias Joan. Yo lo primero que diré, y lo diré en catalán aquí, es que estoy encantado de estar aquí a casa a la Universidad de Barcelona y, por tanto, de poder tornar por una estona al lloc donde he estudiado y donde he estado profesor muchos años. Por tanto, encantado de estar aquí y gracias por supuesto al Joan y a la doctora Costa, al doctor Batalla, o al Joan, como que somos amigos, al doctor Batalla y a la doctora Costa por la seva invitación, que me va arribar al mes de novembre y yo le hice broma dient que era l'única que había posado en agenda fixa, porque en proceso electoral, confirmaciones, etc. Yo he estado muy prudent de agenda, pero esta ya al novembre le he dicho Joan, yo voy, ya me posarás del que sigui, pero algo explicaremos. Bueno, cambio de idioma y como vamos con retraso voy a intentar ser muy conciso en las explicaciones. Creo que a lo largo de la jornada se ha hablado, lo habrá hecho mi colega, la secretaria de Estado de Energía, con la cual hemos estado trabajando en las últimas semanas en lo que ahora les voy a explicar y en las, vamos, concisas palabras de Joan, pero muy adecuadas para lo que vamos a presentar, también veo que en la mesa anterior se ha hablado sobre industria. Vamos a hablar de industria electrointensiva, supongo que ustedes la conocen ampliamente, pero por caracterizarla y explicar la importancia de la industria electrointensiva en España. La industria electrointensiva, como su nombre indica, se caracteriza por el elevado porcentaje que el coste del suministro eléctrico representa en su proceso productivo, dentro de sus costes, dependiendo del sector, pero entre el 25 y el 75% del total de sus costes, la industria es absolutamente necesaria. Se ha hablado de la transición energética, transición ecológica, descarbonización, pues bien, todos esos procesos no se pueden dar sin la industria, porque la industria es protagonista, pero a la vez es generadora de las innovaciones y las tecnologías necesarias para que esa transición se pueda dar como tal. Y caracterizándola a nivel económico y social en España, pues bien, estamos hablando de una industria que genera, a grandes números, 107.000 millones de euros de facturación, 74.000 empleos directos y unos 220.000 indirectos, es más del 12% del PIB y genera entre un tercio y la mitad de las exportaciones, dependiendo del ejercicio. Por tanto, estamos hablando de la base de nuestra industria. Aquí tenemos lo que le viene a uno cuando habla de industria electrointensiva o intensiva en energía, siempre puede ser la industria siderúrgica, pero tenemos también la química, el papel, la cerámica, muchas industrias que tienen una amplia representación sectorial y territorial. A nivel territorial, precisamente, es importante indicar dónde están situadas las principales industrias electrointensivas, cosa que también sitúa el debate general o dónde es más intenso el debate en torno a estas industrias. Si viéramos dónde están situadas, pues principalmente tendríamos toda la cornisa cantábrica y parte de esta industria en Cataluña, aunque encontramos ejemplos de industria electrointensiva por todo el territorio español. Y las cinco principales empresas son las que ustedes ven aquí representadas. Cinco empresas cuyo coste energético supone un alto porcentaje de sus costes y que generan más de 13.000 puestos de trabajo y facturan más de 8.000 millones de euros. Con este entorno y esta rápida caracterización de la industria electrointensiva, si entramos a hablar ya de los precios de la electricidad en España, nos encontramos que durante los últimos años esos precios han sido relativamente superiores a nuestros competidores principales o a países que tienen sistemas similares a nivel económico, como pueden ser Francia o Alemania. Y vemos en el gráfico que ustedes ven, a su izquierda superior, cómo el precio de la energía en España ha sido superior, sobre todo en 2018, aunque después ha ido descendiendo y en cierta manera convergiendo, respecto a Francia o Alemania, y vemos también, y esto como tendencia de futuro, que cuando hablamos de los precios a los próximos años, dentro de la complejidad que esto siempre tiene en el ámbito de la electricidad y de la energía, ya no se detecta tanta diferencia, y si habláramos ya a medio y largo plazo, las políticas que seguramente mi colega secretaria de Estado de Energía ha presentado respecto a la introducción de energías renovables en los próximos años, darán lugar a un descenso sostenido de los precios a medio y largo plazo. Ahora bien, a corto plazo tenemos estas tensiones que vemos, sobre todo en el gráfico de la izquierda, que hacen que España tenga precios medios superiores a Alemania y a Francia, y que hasta que llegue ese momento de mayor convergencia de precios, tengamos que plantearnos medidas para que estemos en un entorno donde la competitividad de nuestras empresas, de nuestra industria electrointensiva, no se vea afectada por este diferencial de precios. Para ello, durante los últimos años, hubo un mecanismo principal, ahí, perdón, aquí, hubo un mecanismo principal en vigor, que fue el mecanismo de interrumpibilidad. El mecanismo de interrumpibilidad, que se inicia en el año 2013 como mecanismo principal, progresivamente ha ido descendiendo su importe, no es un mecanismo que vaya a presupuestos generales del Estado, sino que es un servicio que las empresas prestan al sistema y que como tal se les retribuye, ha ido descendiendo progresivamente, llegando en el último año a una situación mínima de 4,4 millones de euros en la última subasta realizada. Este mecanismo, similar al que han tenido o habían tenido otros países, además contaba con otro hándicap, y es el hándicap de no haber estado autorizado en inicio por la Comisión Europea y, por tanto, haber sido continuamente cuestionado por la Comisión y sometido a revisión. Con lo cual, progresivamente se ha ido reduciendo hasta llegar al momento actual donde se están cumpliendo todos los parámetros y exigencias marcados por la Comisión Europea, pero dejando el mecanismo muy reducido y, por tanto, no siendo suficiente para compensar ese diferencial que veíamos anteriormente. Y han ido entrando en juego, sobre todo en los dos últimos años, otros mecanismos, estos sí, ya autorizados desde origen por la Unión Europea y similares a los que están en vigor, tanto en Francia, Alemania y en otros países, como son las ayudas para compensación de costes indirectos de CO2. En este mecanismo, aquí lo importante es que se establecen compensaciones del sobrecoste por parte de los Estados, teniendo en cuenta los elementos que aquí se indican, la electrointensividad, la intensidad del comercio, la producción eficiente y, sobre todo, la evolución del precio de los euros de la tonelada de CO2. Esos precios han sido crecientes durante los últimos años y, de ahí, que en el último, sobre todo en los últimos dos ejercicios, se haya incrementado el presupuesto para compensar estos costes indirectos de emisiones de CO2. Es el primer mecanismo de los tres que va a tener el estatuto del consumidor electrointensivo. Nos encontramos, en este relato rápido, quizás acelerado, que estoy haciendo, nos encontramos al llegar, entramos en el gobierno en junio-julio de 2018, octubre-noviembre de 2018, se suceden algunas crisis en el ámbito de la industria electrointensiva, algunas de ellas notorias y mediáticas en la cornisa cantábrica, se hace evidente el problema que existía, sobre todo en 2018, de diferencial de precios de la energía y, por ello, se plantea, dado que veíamos la situación de que el mecanismo de interrumpibilidad estaba cuestionado por la Comisión Europea y tenía un recorrido relativamente corto y cada vez de menor impacto, la posibilidad de tener un marco estable, riguroso y con suficiente impacto presupuestario para que este gap de competitividad entre la industria española y el resto de países pudiera ser cubierto. En cierta manera, establecer ese level playing field que se habla tanto a nivel europeo en diversas cuestiones, establecer que esa pérdida de competitividad a través de los diferentes mecanismos que se van a poner dentro del estatuto electrointensivo, del consumidor electrointensivo, se pudieran recuperar, como mínimo durante esos años que he hablado anteriormente, en los cuales, entre las previsiones de reducción de precio de la electricidad y las tensiones de diferencial con otros países, pues en ese corto plazo pudiéramos tener mecanismos que actúen de compensación y, por tanto, que el precio de la electricidad no suponga un agravante en términos de competitividad. El esfuerzo, por ejemplo, en el mecanismo de costes indirectos de CO2 ha sido notable, pasando del entorno de 6 millones en el año 2015 a 84 en el 2018 y 172 en 2019, con la previsión de consolidar o ampliar estas cifras en función de la disponibilidad presupuestaria durante los próximos ejercicios. Porque, lógicamente, como decía, sobre todo esto va en función del precio de la tonelada de CO2 y hemos pasado de las primeras estimaciones, que estaban en torno a 6 euros por tonelada de CO2, a los precios actuales, que están en torno a 30, 25, 30 euros tonelada de CO2. Pero, sobre todo, quería destacar elementos de lo que decía. Si entran en vigor nuevos instrumentos, hay que garantizar que estos sean rigurosos. Nos planteamos esto en octubre-noviembre del 2018 y, actualmente, como ha dicho esta mañana la ministra de Industria, estamos en la fase final de la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Pero, para que haya sido riguroso, plenamente aceptado, la negociación ha sido ardua y larga con la Dirección General de Competencia a nivel comunitario, con la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia a nivel nacional y, también, buscando todos los equilibrios con el regulador, en este caso, con el ministerio comproponente, que es el Ministerio de Transición Ecológica. Por tanto, los nuevos instrumentos que se van a desplegar cuentan con el respaldo de la normativa europea. No hay ninguna espada de Damocles, de esto nos va a caer en los próximos dos años, nos van a abrir un expediente, vamos a tener que reducir presupuesto. Por tanto, rigor. Son mecanismos homologables a los de nuestros países vecinos, los que ya tienen en vigor Francia, Alemania y otros países. Y se hace, sobre todo, para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva en España. Y ese marco estable contará con tres medidas principales. La primera, dentro del conjunto de cargos, no de peajes, sino de cargos que tiene la industria en su factura, habrá mecanismos para compensar los cargos de inversión en renovables y los cargos de extracostes para territorios no peninsulares, dentro de lo que prevé la normativa europea. Una reducción de un máximo de 85% de los cargos en el ámbito de la electricidad procedente de fuentes renovables. Igual que sucede en la factura de la industria alemana o de la industria francesa. El segundo, y es el mecanismo que creemos que tiene más recorrido, y es el fomento de los PPAs, de los Power Purchase Agreement, de la contratación bilateral entre empresas de generación y comercializadoras y empresas de industria electrointensiva. Creemos que el impulso a la contratación bilateral a largo plazo de energía eléctrica con los generadores renovables va a generar, por un lado, estabilidad en la inversión en la promoción de energías renovables y va a generar, por otro lado, la estabilidad en los precios que a largo plazo puedan tener esa ventaja, esa bajada respecto a los precios actuales. ¿Dónde entramos en la creación de las garantías necesarias para que estos contratos superiores a cinco años se puedan realizar? Actualmente en el mercado ya existe esta contratación bilateral, pero esta contratación bilateral, todos los análisis nos indican que se sitúa en torno a los tres años de duración de duración los contratos. Si queremos que esto realmente tenga efecto, tanto impacto en el precio como impacto en la inversión, necesitamos que esos contratos duren más. El mercado actualmente no lo está cubriendo y es ese fallo de mercado el que a través de mecanismos de garantías queremos cubrir para que se genere un mercado estable en ese entorno. Y finalmente el mecanismo que ya he comentado, ese tercer mecanismo que integraríamos dentro del estatuto y que sería el refuerzo del sistema de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2, situándonos allí donde nos permita la normativa europea y la disponibilidad presupuestaria. Con estas tres medidas tendríamos un paquete estable, riguroso, sostenido presupuestariamente y válido para los próximos años. Un paquete que no existía anteriormente, que estaba sobre todo, las medidas estaban concentradas en el ámbito de la interrumpibilidad y en medidas fiscales ocasionales, pero con esto nos situamos en un marco comparable al de otros países y riguroso, como decía, desde el punto de vista comunitario. Y finalmente destacar, bueno, pues que en el ámbito del estatuto no está solo dirigido a esas grandes empresas que indicaba, sino que incluirá un amplio número de empresas y de sectores que está definido dentro de la norma que aprobaremos próximamente y que además también intenta una cierta corresponsabilidad con la industria en el ámbito de eficiencia energética, del cual hoy se ha hablado ampliamente en el seminario, y de obligaciones de empleo y de inversión, como ya preveía el Real Decreto Ley 20 de 2018, por tanto, de mantenimiento de las inversiones realizadas, de los puestos de trabajo, pero sobre todo, esa corresponsabilidad de, por un lado, y mecanismos de compensación de precio de la energía y, por otro lado, se le pide un cierto compromiso a la industria electrointensiva de inversión en eficiencia energética, entre otros temas. Y muy rápidamente, creo que, vamos, de una manera acelerada, pero cumpliendo con el horario, lo he cumplido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos que hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que te hemos pedido un doble esfuerzo. Es decir, presentar, obviamente, desgranar este paquete de medidas de apoyo a la industria electrointensiva y hacerlo en tan poco tiempo, pues tiene su doble mérito. Sí. Yo solo, permíteme acabar con unas últimas reflexiones muy rápidas, que yo creo que es lo que se desprende de tu presentación. No únicamente que frente a aquellos que abogan, porque la mejor política industrial es la que no existe, pones de manifiesto que los fallos de mercado justifican esta intervención. Yo creo que es importante esta intervención a la hora de alinear los objetivos con las políticas de transición energética. Y yo creo que es muy importante el hecho también de la necesidad, y además en estos momentos, para ser capaces de jugar o de volver a jugar en condiciones de mercado, en los mercados donde se había perdido cierta ventaja competitiva derivada de los costes energéticos. Felicitaros por el trabajo y únicamente estamos expectantes a su publicación y esperemos que sea lo más rápida posible. Gracias, Raúl. Gracias. Ahí estamos... Bueno, iba aquí a... Nada, simplemente indicar, y lo ha dicho esta mañana la propia ministra en declaraciones suyas, que está en fase final de elaboración. Esperemos que pueda estar en audiencia pública en próximas fechas y que ha sido un trabajo arduo. Esto no ha sido... La prueba es que hasta ahora no existía este marco estable. No es fácil situar la política industrial en el ámbito energético. Siempre es tremendamente complejo y por la cantidad de elementos que se tienen que tener en cuenta, pero creemos que va a ser muy positivo contar con ese marco estable, riguroso y sostenido presupuestariamente para los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.